Hola, hola, ya estamos acá con Chochito, va a jugar esta tarde, Chochito, junto a Mónica, va a jugar, Mónica va a debutar aquí en la cancha central, Mónica está lista aquí para acompañarle a Pico, Pico Mocho, junto a Mónica y junto a Chocho, ahí está el propio Chocho, ahí está, el original. Hoy es el día del orgullo gay, respeta, sí, respeta. Estará Pato Peleón, acompañado de Renzo, hoy es el día del orgullo gay, ha venido el rosado Renzo y también Ludeña. Listo, señor, con Pico Mocho, Chochito, empieza el encuentro, Pato Peleón que descabeza, la topa mal, pero sigue Mónica, bien, pasa el Pico Mocho que está dando, Chuya, pasó Ludeña, y se quedó Mónica en esa primera bola, cambio, y ahora de Ludeña, el gordo Ludeña, ahí toma la bola Pico Mocho, vamos a ver si saca el cambio, le mete bomba, domina fácil, Pato Peleón y Ludeña se encarga de matarlo a Pico Mocho, 1-0. Dice que será duro este partido para el equipo de Pico Mocho, 1-0 el gordo Ludeña, con dos cañadas, pulsa adelante a su equipo, la toma Pico Mocho, ahí va. El popular Pico, alza la bola, Renzo, viene Pato Peleón, la suelta, y ya llegó Chochito, la pasa Mónica nomás, a ver quién la ataca ahora, defiende bien Mónica, sigue Chocho. Pasa nomás la bola, aguanta el Pato Peleón, le mete fuerza, vaya Mónica, la pasó Chocho, no se la sirvió, cuidado que ve. La leva a Pico Mocho, se le pasa al otro lado, saca horrible Ludeña y Renzo que no puede dominar, cambio, 0-1, toma la batida Chochín. Pico Mocho se abre, no se deja ayudar, pasó Chocho y pasó Renzo también, a ver si hace aquí el empate Pico, salta, lo cruza al gordo y salva. Al licenciado Ludeña, alza la bola, pasó, ahí está pasando, adelante, cambio, cambio, seguimos, 1-0. Ahí está Pico Mocho, falla en el bate, 2-0, se va arriba, el gordo Ludeña le convierte de batida. Llega la bola Mónica, está pasando el Chocho, salva esa bola Renzo, la suelta, buena bola, mala bola había dicho el juez. Ahí está la batida, llega Pico Mocho. Narrando el inútil. Ahí estamos ya. Ahí está Mónica, mete bomba y casi lo mata al gordo Ludeña. Pasa Renzo, se abre Chocho, viene a servir ahí Mónica, bien está a servicio de Mónica, pero la regala. ¡Eh! Se le fue, punto. 1-2. Estamos de aquí enviándole un gran saludo allá en Piura, Perú, a Judil, la de los ojitos preciosos, dice acá. Miguel Ángel, Miguel Ángel de acá de la cancha de Ecuador, Santo Domingo. Le está enviando un gran saludo a Judil ahí, que nos sigue y nos ve los videos en este canal. Muchas gracias. El bate de Chocho. Eleva el balón el gordo Ludeña. Centro largo, llegó Pico, sigue, sigue Mónica. Ahí se la pone para que pase Chocho. Ahí la mete en el medio, punto, dos iguales. 2-2 va el partido. Aquí viene el bate de Chocho, lo complica. Pasa Ludeña, se abre Chocho, saca mal. Quién sigue, 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 va a pasar Pico y la pasó finalmente. Ahí ataca el Pato Pelión, no le dan bien, solo la pasa adelante, llega Chocho, sigue Mónica. Bien, salvado Mónica. Al medio, estira Gordo Ludeña. Pasa, cuál pasa, el mismo Ludeña. Mónica, ¿qué hizo? Se confió. 2-2 sigue el partido, alza el balón Chocho. Bueno, bueno, el descabece, lo mata. Ahí, cambio, cambio. El bate de Chocho, cuidado, ahí llega adelante Pato Pelión, lanza de raqueta, muy bajo está. La pasa y sigue en el Pico Mocho. Fuerte atrás, domina el Renzo. Pasó Ludeña, ahí domina Pico Mocho de nuevo. Entró y convierte, señores, el tercero. 3-2, bien, Pico Mocho. Batida Chocho. El bate corto, ahí intenta complicarse, le pasa y lo cogieron el mismo. Sin querer, queriendo, la agarraban a Chocho, ahí. Cambio, cambio, 2-3. Cambio, viene la batida para Chocho, el marcador está 3-2. Al fondo llega Renzo, alza el balón para Pato Pelión, se la suelta y los agarró ambos, ahí. Cambio, cambio, 2-3, seguimos. Partidazo por acá, 2-3 de momento. La batida, la toma Mónica, muy bien, tomada esta batida. Le busca el descabece, pasa el gordo, domina Pico Mocho, iba mal a esa bola. Pasa Chocho. Ya se viene nuevamente el Pato Pelión a la esquina. Buena bola, Mónica tiene que controlar en su zona. Tres iguales. Viene el bate de Renzo. Lo toma bien Mónica, alza la bola Chocho, medio. Salva bien el Pato Pelión. Ya lo chequea, deja adelante, Chocho sigue. A ver qué hace Pico Mocho, a la esquina llegó Renzo Lorenzo. Sombrerito, no se dejó sombrería de Pico Mocho. Otra vez a la esquina, le falta Chec Mala. Pésima, pésima de Ludeña. Se volvió loco Ludeña. Este chochito, cortito llega. Mete de atrás Renzo. Suelta, corre Chocho, salvo Chocho. Ahí va a pasar Mónica. Y la convierte. Buena bola, nada que hacer señores. Cuatro, tres. ¿Qué reclaman? Bate Chochito. Cuatro, tres. De Chocho. Alza Ludeña. Al medio. Sigue Chocho, bien está. Salta Pico. Se la regaló, no lo vio. Y le pasa nuevamente Ludeña. Y no hace nada igual. Descabece. Pasó Renzo. Pasó de nuevo Pico. La alcanzó a dominar el Pato Peleón. Y la regala adelante Pico Mocho. Dominando su chulla mano. Y ahora sí lo agarra. Punto más, cinco, tres. Ahí vienen las alzadas. Pato Peleón manda al fondo. Aguanta Pico. Viene a rematar Mónica. Casi lo coge adelante. La suelta. Ludeña y lo agarraron a Pico Unita. Cambio, cambio. Tres, cinco. Con el bate Pico Mocho. Brinca. Y le midió el porte al licenciado. Cambio. Sigue arriba el equipo de Chocho. Que ha batido al Pato Peleón. A Saludeña. Se la suelta. Llega bien Chocho. Pase Pico Mocho. Lo manda atrás. Regresa. Y se la vuelve a soltar. Pasó. Esa bola bien. Está bien dominada. Corre Mónica. Bien Mónica. Gran salvada. Ahora descabece. Y ahora sí ya no. Ahora sí se la volvieron a regalar. Cambio. Con la batida. Pico Mocho a ver si recupera el cambio. Le pasó Chocho. Llegó ahí Ludeña. Descabece. Lo amagaron a Mónica. Cambio. Punto. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. El marcador. Pico Mocho a ver si recupera el cambio. Salvo mal ahí Renzo. Cambio. Chochito. Viene de atrás. La bomba fácil. Fácil esa bola. Salta Pico Mocho. Mete bomba. Mala bola. Cambio. Ahora Renzo. Lorenzo. La toma Chochito. Mete Mónica. Salta Pico al medio. Y con bien. No. Sí salvan. No, no, no. Ya no. Finalmente se quedaron. Cambio. De Chocho. Alza el licenciado. Y le bombean a Chocho. Gole licenciado. Bate. Alza la bola. Y al palo. Llegó el pato peleón. La pasa Ludeña. Regalito para Mónica. Sigue Chocho esa bola. Y comienza adelante Pico Mocho. Le hace pagar el error a Ludeña. Tiene un marcador. Cinco al cuatro. Ahí viene el pato peleón. Agacha Chochito. Pasa Pico. Buena bola. Un, dos, seis, la cuatro. Le salió buena esa Pico Mocho. Le pega esa bola a Chochito. Viene ahí Pato Peleón. Lo aguanta Pico Mocho. A ver si hace el siete. Salto. Y lo manda al fondo. No se deja el Pato Peleón. Centro largo. Bien ahí. Aguanta. A la esquina. Llega Renzo Lorenzo. Sombrerito. Y se quedó Pico Mocho. Ahora con la batida Pato Peleón. Seguimos cuatro, seis, la pasó Chocho. Llegó Ludeña el licenciado. Ahí está pasando a la esquina. Salva Mónica. La deja muy corta. Pasa Pico Mocho. La toma Renzo. Y se va a bailar en la red del Pato Peleón. Punto cinco, seis. Ahora el Pato Peleón. Cortista que complica esa batida. Va a pasar, va a pasar. Se para bien Mónica. Ahí está lanzando la bola. La regala Pico Mocho adelante. Sirva Pato Peleón para que empate. Sí, señor. Lo mataron. Lo mataron a Pico. Cabe punto seis. Juega el Pato Peleón. La batida viene. Llovida. Vuelta a bola. A la batida de el Pato Peleón. Llega Chocho. Cuidado, le sacó mal. Acomodaba Mónica. Manda atrás. Puede venir Renzo. A ver qué hace Renzo. Globito. Fácil. Salta Pico. Centro Largo. No hay nada por ahí. Salta el Pato Peleón. Sirve Chocho. Al palo. Llega el gordo Lodeña. Mete la bola para que venga el descabece. Y falla Mónica. Ahora se fue adelante. Se fue para adelante. Ahora el Pato Peleón le viró el marcador a Pico Mocho. 7, 6. Pato Peleón. Mónica ayuda bien. Saca esa bola. Salta Pico Mocho. Descabeza. Llegó Renzo Lorenzo. A ver si hace el 8. Bien Mónica. Qué buena salvada de Mónica. Muy adentro le dieron a Pico Mocho. Igual lo buscan al palo. Llegó el Pato Peleón a la esquina. Se regresa bien Mónica. Ahora se mete todo el ñeque. Salva Renzo también al otro lado. Sombrerito. Qué hace? Qué hace Pico Mocho. Punto más. 6 de ahora está con todo en contra Pico Mocho. Tiene que chequear. Pero no chequea. Ahí sí lo agarra adelante. No chequeó pero la colocó igual. Chochito. Chochito. Ahí se hace servir el Pato Peleón. Lo miró. Resuelta. Salva Chochito. Sigue Mónica. Bien está puesta la bola. Pico Mocho. Centro cortito. Llegó el Gordo Ludeña. Y nadie ahí se mete en esa bola. Cambio. Cambio. 8-6. Mónica con el bate. Mete Chocho. Se la soltó y lo mató adelante. Cambio. A ver si se nota en un punto. Pico toma el bate. Nego dice. Buena batida. Lo mataron por estar pidiendo. Llego el Gordo Ludeña. 7-8. Bate nuevo. Pico Mocho. Llegó el Pato Peleón. Alza el Gordo Ludeña. Regalito a la mano. Y aquí puede empatar lo Pico Mocho. Eligió la punta del volador y no pasó nada. Al medio. Mónica por más que intenta. Está muy difícil esa bola para ella. Tira de el Pato Peleón. 8-7. Va adelante. Mala mala de Pico Mocho. 9-7. Lastimosamente falló. Y eso se pone 9-7. Arriba va el Pato. Uno de los pioneros del clan de los caballos Pérez. El Pato Peleón. Ahí le va pegando a la bola. Llega atrás. Mete ese balón. Ahí está. El cambio. Cambio. 7-9. Punto de batida. Lo hizo de nuevo Pico Mocho. Le pega Pico. Domina ese balón. Ahí el Pato Peleón. Se la regala. Y aquí puede estar el empate. A la esquina. Salva Renzo. Otra vez llegó Chocho adelante. Nueva chance. La manda afuera. Y se lo lamenta Mónica. Se pega Lodeña. Ahí llega el bate. Ahí la eleva Mónica. Pico Mocho. Vuelta bola. Bola en cancha. Ahí va teniendo Mónica. Alza ahí. Chochito. Descabece. Salva Renzo. La toma Mónica. Alza Chochito. Al palo. Salva el Pato. Intuyó bien. Y aquí puede venir el punto. Mónica no pudo. Diez a ocho ahora. Le destaco la batida a Mónica. Alza Chochito. Al medio. Se estiró. Y ya pudo Chocho. Bate y sale ahora el Pato Peleón. Se le complicó toda Mónica. El licenciado. La toma Pico Mocho. Le lleva Chochito. Y convierte atrás. Todavía vive Pico Mocho. Ocho a los seis. El bate de Chochito. Recepta. Llega. Vuelta a bola dice. Vuelta a bola. Vuelta a bola. Chocho. Recepta. Rezo lo hace mal. Sigue Ludeña. Va a pasar el Pato. Ya no. Punto. Nueve a once. Se aprieta de nuevo el marcador. Llega el Pato. Que todavía no ha ganado nada. Al medio. Regalito para Chocho. A ver si Pico Mocho se pone pila desde el punto. Le eleva. Le eleva. El Pato Peleón viene. En medio. Otra vez Chocho. Eleva Mónica. Intenta ponerle en el centro. No hay nada. Mónica falla. Y el brazo. Cambio. Aunque pierda. El valiente Mónica. A ver. Como se mete a jugar con jugadores. De mucho mayor experiencia que ella. A él lo ha hecho sufrir en este quince. No se ha achicado igual Mónica. A pesar de ciertos errores. Buena bola. Todavía vive Mónica. Nueve once. Un buen bate Chochito. Está buscando dónde ponerla. El centro largo. Saca mal. Sigue, sigue. Ludeña la deja muy bajito. La pasa el Pato Peleón. Muy adentro. Ya no pudo. Error de Chocho. Bola fácil. La batida de Renzo Lorenzo. Buscando el último. Mónica. Se la pone de una a Pico Mocho. Aquí viene terminado. Ludeña la manda atrás. Pasó Chocho al centro. A ver si aquí lo termina el Pato Peleón. Lo miró. Soltó. Y salva bien Chocho. Al centro elige Pico Mocho. Y no hay nada. No chequea Pico Mocho. Busca. Bien Mónica. Mete la bola. Al palo Pico Mocho. Se vuelve a salvar. Hasta el final va este partido. Lávate Chocho. Seguimos nueve borrados. Al medio. Lo adivina bien. Se la pasa de primera. Y la vuelve a regalar Pico Mocho. Descabece. Lo salva bien Mónica. Sigue Chocho. A la esquina. Salva Renzo. Bien. Lo quiere sombrerear. No se deja Pico. Ahí brincó. Y lo manda atrás. Lo tiene muerto ahí al Pato Peleón. Va a pasar Renzo. Ya pasó. Ataca Chocho a la esquina. Y ahora sí. Bien Chocho. Aprovechó esa bola. Y es 10-11. Hermosa apoyándole a Chocho. Poco de Pérez. Pérez. Chocho a ver si lo empata. Bien a 11 va. Bate de corto. Llegó a esa bola. Cuidado que viene el Pato Peleón. La llegó Chocho. A ver si aquí lo empata. Pico Mocho. Ya no le dieron muy mal. Juega. Dice el juez. Adelante. Se hace servir. Y llegó el Pato Peleón. Adelante. Ahí le va Mónica. Juega. Dice el juez. Y lo agarra adelante. Iguales señores. 11-11. Qué bueno. Está este primer quitarano. El Pato Peleón. No viene rápido. ¿A dónde se iría? Dice. Se tiene que ir el Pato. Dice. Sí, sí. Me toca ir a dejarla. Y bueno. Hay que darlo como pana. Se abrió. Pico Mocho se salvó. Se me corrieron. Se le salvó la plata. Señores. No siguió el partido. Con los más buenos. Ya saliste de la categoría de los palomas. Mónica está contenta. No se achicó Mónica. Buen partido amigo. Gracias. Hasta la próxima amigos. Su amigo Bayron Eduardo. Trayendo aquí lo mejor del Ecuador. Y desde la cancha del Federico. La cancha más popular de la provincia de Santo Domingo. Hasta la próxima.